Aplausos 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 Yo quería llorar y eso que sonaba mi ave desde principio, no sé en sí no voy a llorar Aplausos Hablemos de eso ahorita Aplausos Vamos con esta a ver que tal Aplausos 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 Yo voy a llorar a laña ¿Pero hay que ir a buscar laña a vos? A mi mamá y yo A mi mamá y yo ¿Qué te has visto para ir a la escuela? ¿Cuántos quieres ir a la escuela? ¿Dos dólares? ¿Dos dólares diarios? ¿Dos? Si me das a tu mamá y yo te doy tres diarios Aplausos 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 ¿Cuánto es 21 más 15? Aplausos 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 ¿No tienes a ver vos? Aplausos ¿Qué vas a comer? Aplausos 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 mucho de la pica no, 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 es que mi mamá, la pica, por favor la pica, la pica la pica, la pica la pica la pica la pica la pica hoy ya con ano vaya, hoy ya con ano hemos perdido el cerebro de cunción y a mi mamá chico, 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 chico chico, 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 chico un abracito ahí para terminar ya un video y hasta que llegamos con los videos de la cinta chico, chico chico, chico chico, chico chico y nos lleva la cara para pasar la otra mano si eres dentro no es un marco ¿verdad? ¿Cómo le fue con la dieta a Nayelita? Nene, entonces está con la dieta Nene, entonces está bien Ahí está la reina más mala Se coquitió la más pierna de este lugar Eso Entonces ¡Woo! Cinco minutos después Sí, cámara peor No le entra Y me puede hacer otra razón por qué no le entra Porque Y si fuera con Eduardo, por ejemplo Nadie No, no, no Vamos a ver, por más tarde A ver si no le ha ido a Eduardo Eso no es odio, no es odio Adiós 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 El pelo, mirá que no lo veo. Es raro. Yo tengo el dedo. Ahí que fue en Colombia. Colombia. Colombia, Colombia. Colombia. Sí, mira. Como que se acción. Como un poco de gracia. Viene en la zona portuguesa. ¡Gracias! 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 No en el cambio de la carne. ¡Gracias! 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 quiere llorar quiere llorar otra gente está llorando hay que dar melancolía pero que antes esta bicha si era contenta si daba risa cual el último año ah ah qué sentiste a nadie qué sentiste mucho mucho y no está ya de crecimiento y ¿Te acordabas de todo eso? Ha de ser chivo porque, digamos, para tener todos esos videos desde chiquito y cómo va... Sí, porque me dio nostalgia y risa, porque vaya, por ejemplo, puso las tres cuando estaba bailando más pequeña, cuando ya crece un poquito, y ahora que perreo con todo. Pero le faltó el otro, el de la chuca 3D, ahí sí. Me faltó el de donde la Melisa le sacó huevo a la piña. Ah, sí que salimos de carrera a pagar. Pero es que esos son los momentos top de la cuca. A mí me faltó cuando la Yeni le hizo bajada del carro. No, pero no hay video. No faltó, no. No hay video, creo yo. No, no hay video cuando te bajó una Yeni. Me faltó el video que me agarraron de pila todo. La perra riquísimo. Faltaron varios cumpleaños, también faltaron. Ah, mío, sí, porque todos han sido el video. Porque los cumpleaños de la Nayeli fueron, todos se han celebrado aquí, va. No, hombre, si hay, desde el primero que fuimos a Termón del Río. No, pero no hay así de grande, va, sino que pastel y así. No, todos han sido grandes, vos. No. No, grandes, grandes, pues, pero... Porque ese termo no me dijo a celebrar, pero nada. No, es que no grandes, pero sí celebrado, a eso me refiero. Y después de los 15, creo que 16, 17, 18, 19, todos han sido grandes. Ajá. Se vea conocido antes Nayeli. No, también no fui yo. No, es que ahí cabe lo del bicho enano, cuando me miraba así toda rancuacho. No te hacía caso. No me hacía caso, pero hoy que estoy mamacita, sí. El ángel le ríe, Bungie. Sí, sí, sí. Es que la Nayeli ha tenido la ventaja en el canal de que ha crecido en el canal. Entonces, hay un montón de momentos, pero, por ejemplo, el diablo, la misma cara fea. Si quieren hacer un resumen del diablo, ¿qué van a sacar si la misma? No se viene a ningún, ningún, como Sugar. 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 Sugar sí hay bastante. Y acá hay un gran bonito, digamos, porque aquí ellos se han crecido, y toda la vivencia de la gente aquí las han crecido. Sí, sí.